La tenemos a Leticia Arata, del Arenales Fútbol Club, que se viene en la actividad física recreativa para la familia, para distintas disciplinas dentro del club, que recién estuvo escuchando justo la nota con Sibisky, y bueno, la demoramos un ratito a ella, pero ya la tenemos acá. Buenas noches Leti, gracias por venir. Buenas noches Nelson, Martín y bueno, y a toda la audiencia. Bueno, Leti, comienzan actividades recreativas en lo que es nuestro distrito, Arenales no está al margen de eso, y bueno, creo que hay una invitación como para que la gente se quiera sumar. Sí, mirá, nosotros estuvimos esperando todos los protocolos y los comunicados a nivel municipal, junto con el presidente del Arenales Fútbol Club y bueno, por ende la comisión directiva, para darle el inicio a algunas actividades deportivas, como vos ya estarás enterado que a partir del lunes pasado comenzaron las actividades de tenis, padel y pelota paleta. Sí, deportes más individuales. Deportes individuales y bueno, y provincia, a través de un decreto, se pudieron comenzar con estas actividades. A su vez, en la reunión en la cual fuimos convocados por la señora intendente y el director de deportes, también se habilitaron las actividades deportivas al aire libre. Todo con el protocolo correspondiente, el distanciamiento social, teniendo todos los recaudos no se pueden agrupar más de 10 chicos o 10 personas por grupo o por profesor a cargo. Y bueno, esa fue la información que nos llegó y lo que realmente por provincia, porque también dentro del decreto de provincia está, si vos lo leés, al final dice actividades deportivas, recreativas al aire libre, obviamente con todos los cuidados. Leti, una pregunta que se me viene. ¿Los menores de edad necesitan alguna autorización de los padres para poder participar? En este inicio, donde vamos a arrancar, lo vamos a hacer muy progresivamente, porque bueno, nosotros con los chicos, con el cuerpo de profes que tiene el Club Arenales, veníamos trabajando en un protocolo y veníamos trabajando también en lo que era una organización después de esto, o cómo íbamos a empezar a trabajar. Así que los chicos ya venían con su programación de actividades y todo, y lo pensábamos a hacer en forma progresiva. Lo que te puedo decir, que a partir del lunes que van a comenzar actividades, por ejemplo, van a estar divididas, ellos estaban divididos por categorías en su deporte. Los profes se encargaron de avisarles a los grupos que van a estar habilitados a partir del lunes. En realidad, tomamos mucho recaudo con las edades también. A los más chiquititos, que son los recreativos, en los más, por ejemplo, los chicos de 6, 7, 8, 9 y 10 años, todavía no los vamos a tomar. Van a esperar un poquito. Vamos a esperar un poquitito. Y a medida que van pasando los días y esto se vaya superando y cambie un poco la situación, obviamente que esto lo hacemos porque acá en el distrito no hay casos. Pero bueno, dentro de todas las notas de advertencia que tenemos y de los comunicados que largamos con el club, los padres saben que ante cualquier caso en el distrito, el club se vuelve a cerrar. Sí, vuelve para atrás del fasis y automáticamente se corta. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con todo lo que los decretos y la provincia ordene hacer. Así que somos muy prudentes en eso y más cuando se trata de esto, que es una pandemia y que acá está en juego la salud. Bien, tuviste mucha consulta de los padres al respecto. Hay una preocupación por ahí de mandar al chico, le mando o no le mando. Bueno, por supuesto te han consultado mucho sobre esto. Mirá, en esto nosotros somos muy cuidadosos, incluso con las reuniones que hemos hecho con los profes y con la comisión directiva del club, en decir que esto no es una actividad que va a ser obligatoria. Acá el chico no va a ir a una práctica o no va a ir a una clase y después no va a poder jugar. Acá el juego por ahora no está presente. No, en la parte física. Es todo, es todo, todas actividades individuales. El juego está terminantemente prohibido porque no se puede jugar al fútbol, no se puede jugar al básquet, no se puede jugar al volei, no se puede jugar al fóquel. No puede haber contacto físico. Entonces, lo que tenemos que tener muchísimo cuidado, por eso en la nota de informativa donde se les informa a los padres, los padres saben que los chicos no van a ir a jugar, sino van a ir a hacer actividades físicas, ¿sí? Con todos los recaudos como corresponde. En el caso del material es un material por chico. En el caso del espacio, nosotros, gracias a Dios, el club cuenta con un predio donde las dimensiones están para tener hasta cuatro grupos trabajando en distintos sectores donde no tienen por qué estar juntos ni se van a chocar en ningún momento. Eso es importante aclararlo porque por ahí todos piensan que van al mismo horario, pero van a distintos sectores, no pueden ser las canchas auxiliares. Los profes hicieron, dentro del protocolo, los profes hicieron el sector que les va a tocar a cada uno. Cada grupo va a estar dividido en A, B, C. En el caso, hay grupos que van a tener un solo estímulo semanal. Sí. Y hay grupos que van a tener dos estímulos semanales, de acuerdo a la cantidad que haya por grupo, porque también tenemos que respetar todo eso. Va a haber una entrada por un portón y una salida por otro, o sea que ni siquiera van a coincidir y van a cruzarse. Y distintos horarios también, seguramente. Distintos horarios, o sea, estamos trabajando con todo el equipo de los chicos del club, está también el presidente de inferiores, o sea, acá hay un equipo, en esto estuvimos todos juntos, realmente el equipo de trabajo, la verdad que yo siempre destaco a todos los chicos que son todos chicos jóvenes y que realmente han puesto todas las ganas para volver, porque bueno, el club los ha acompañado en esta pandemia, Sí, que es difícil. O sea que bueno, ¿viste? Así que bueno, ellos son los informantes de cada grupo, ellos son los que se acercaron y se van a acercar a los padres y se van a acercar a los chicos dándole todo esto, todo lo que tienen que hacer, cómo tienen que ir a las clases. Por ejemplo, tienen que llegar con barbijos, tienen que usar sus botellitas de agua, no se puede compartir. Es decir, tratamos de que los baños no se van a usar, o sea, después de cada clase va a haber una mochila, porque bueno, no tenemos otro medio, con cloro y agua para desinfectar los materiales. Cosa de que también, como es al aire libre, vamos a tratar de que los materiales que se usan entre distintos grupos estén desinfectados después que termine una clase. Para el próximo que viene. Para el próximo que viene o para el que le toque. Gracias a Dios contamos con materiales, o sea, no es que tenemos cinco, por ejemplo, pelotas o cinco bochas o cinco. Hoy las chicas, por ejemplo, las que van a hacer actividades relacionadas al hockey, cada una tiene su palo, cada una tiene su bocha. O sea, hay cosas que nos ayudan a poder hacer todo esto. Otra de las, o sea, se habilita también el gimnasio que tiene el club, que con gran esfuerzo se hizo y lo hicieron los chicos, bueno, el gimnasio no va a estar habilitado para los menores, va a estar habilitado nada más que para los mayores, y de acuerdo al espacio, al espacio, a los metros cuadrados del gimnasio, nos da para tener de a tres, cuatro chicos. O sea, que está todo, sí, no es por hora las actividades, son durante 40 minutos. Perfecto. O sea que... Es buena la aclaración. Sí, nosotros vamos a respetar todo como corresponde, porque esto lo estamos haciendo con un... O sea, acá nosotros no buscamos un sacar ventaja deportiva. Competitiva. No, no, yo te entiendo, creo que a lo mejor acá es la ventaja psicológica de recuperar a los chicos de salud y sacarlos un poco de esta monotonía que tenemos que estar, ese sedentarismo, desgraciadamente, y tratar de, creo, le hace bien, porque el deporte hace bien es salud, y tratar de que estén haciendo una actividad recreativa para el vientre psicológico también. Nosotros lo que tenemos que proponernos como club en este caso es una función social. La función social que nos proponemos y que el objetivo que tenemos es tratar de que la gente vuelva a moverse. Nosotros tenemos que pensar que el chico, el adolescente, el de mediana edad, tiene que volver a moverse. Es que todos hemos aumentado de kilos. Claro, entonces nosotros lo que queremos brindarle es algo para que el chico empiece, yo le decía a los profes, hablándole, más allá de que uno por ahí está retirada de la profesión, pero sirve la experiencia, decirle que va a ser un momento muy difícil para ellos, porque ellos tienen que trabajar con los grupos tratando de incentivarlo y de motivarlo para que vayan a esa clase y vayan a hacer actividad física. No vayan a jugar. Claro, porque nosotros siempre, en cualquier clase, cualquier práctica que da un club, ¿dónde está el fundamento? La motivación al domingo, al sábado, al partido siguiente. Terminamos siempre con un partidito y hacemos el partido. Entonces lo pasa con las chicas de hockey, con los chicos de inferiores. El chico de inferiores quiere terminar la clase jugando. Exacto. Y bueno, así que yo creo que el rol del docente en este caso es especial. Hay que ponerle mucho énfasis a lo que van a hacer. La parte pedagógica. ¿Cómo van a organizar? ¿Cómo los van a motivar? Hay que tenerlos. Hay que tenerlos a los chicos en esa clase. Hay que motivarlos que tienen que volver, que tienen que seguir. Y otra de las cosas que vamos a hacer muy prudentes es con el factor tiempo, que eso me gusta aclararlo. Sí. Porque el día que hace mucho frío o el día de llovizno o lluvia, se suspende la clase. Acá nosotros... Primero la salud. Primero vamos a estar con la salud. Y obviamente que ante cualquier caso dentro del distrito... También. También se van a cerrar las puertas del club. ¿A qué hora arrancaría y sería el día lunes? Nosotros, las prácticas deportivas, los chicos ya tienen los horarios. Después vamos a difundir los horarios también. Lo que pasa es que queremos esperar para que ellos se reacomoden en el tema de que están recién informando todos los alumnos. Va a ser de tarde. Porque también lo que respetamos... O sea, vamos a tratar de respetar los horarios que ellos tenían. Porque, por ejemplo, hay chicos que tienen sus actividades a la mañana de escolares. Sí, virtuales. Virtuales y hay que respetárselas. A la tarde algunos tenían sus clases particulares de inglés o de lo que sea y hay que respetárselo. Entonces tratamos de respetar los horarios que ellos tenían. Lo único que los bajamos un poquitito porque también estamos dentro de la franja horaria que el municipio da. Exacto. Entonces nosotros también en eso tenemos que... Sí, es un trabajo difícil de acomodar y obviamente... Pero no es posible. Exacto. Pero creo que es la primera semana la de transición donde se vayan acomodando y creo que es buena la idea esto de darle recreatividad física a los chicos y a los que no son tan chicos como para empezar a moverse y bueno, tratar de ir pasando esta pandemia que en algún momento va a terminar o vamos a tratar de volver, no sé si es la normalidad porque puede haber un antes y un después pero tratar de vivir o convivir con la misma. Sí, otra de las cosas que no vamos a utilizar es el predio donde está la cancha de fútbol porque también ahí está la cancha no queremos que se mezclen las cosas no queremos que la gente piense que porque... No, no estamos dando fútbol. Van a estar en la auxiliar. Vamos a estar en la auxiliar dando prácticas deportivas. Las clases se van a ver porque vos sabés que el predio tiene una visión global de todo entonces el que pase puede mirar que los chicos van a estar trabajando con el distanciamiento social con el sector de trabajo que le toque tratando de cuidarnos todo y más que nada cuidando porque son adolescentes la mayoría las edades que van a arrancar algunos en lo que es mujeres van a arrancar algunos de primaria de lo que es segundo ciclo ya te digo, las edades deben ser... 10, 11, 12 años y los que son varones van a arrancar un poco más grandes van a arrancar los chicos creo que de 14, 13, 14, 15 años no recuerdo bien las edades pero sé que se le va a dar y queremos fortalecer un poco el tema de los adolescentes exacto perdoname que te saque de los adolescentes sabemos que el club, no sé si te compete a vos pero el club por ahí hacía actividades para gente grande también como Zumba, que me acuerdo que lo hacían ahí en el baile esto por ahí está previsto al aire libre por ahí sería también una buena alternativa de empezar a mover al adulto también si, nosotros cuando fuimos a la reunión nos preguntamos preguntamos sobre todo lo que nosotros todas las actividades que se hacían en el club realmente fueron muy claros desde el intendente hasta el director de deporte nos dijo no se podía, dentro del gimnasio no podíamos hacer prácticas de volei prácticas de básquet porque nosotros tenemos gente que es socia del club y iba a jugar entonces nosotros queríamos preguntar si se le podía habilitar la práctica de volei o de fútbol perdón, de básquet y nos dijeron que no por el momento no otra de las cosas que tiene el club es la cancha de bochas atrás también le preguntamos digo, la cancha, no la cancha de bochas tampoco pelota paleta sí pelota paleta porque vino de provincia exacto y aparte porque juegan cuatro y no tienen tanto roce no es contacto personal entre ellos exacto es como el padel exacto y bueno, y el tenis lo mismo exacto son deportes más individualistas en realidad el padel y el pelota paleta son lugares cerrados pero bueno o sea que el gimnasio no se puede usar y lo que es baile que también le preguntamos porque como baile se da en la parte de arriba del salón de eventos que tiene ahí el club nos dijeron que de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados que tiene el gimnasio el lugar ese, perdón ahí podrían dar baile pero bueno todavía no han iniciado el baile sí, por eso por ahí el baile se podría utilizar un espacio físico por ejemplo la calle por eso nada más era la pregunta porque está bueno yo creo que ellos también son muy prudentes en cuanto a las edades yo creo que con adultos mayores todavía porque por ejemplo ellos tenían el municipio también tiene muchas actividades deportivas que ahí las daban en el mismo club y por lo que nosotros vimos todavía no inician nada y tampoco están con esa sí, es la precaución no, yo creo que viste con el tema de las edades también son muy prudentes o sea que en ningún momento nadie habló porque por ejemplo nosotros podríamos haber dicho y bochas en el club tampoco hay tanta aglomeración de gente y sin embargo nos dijeron que ellos consideraban que en bochas iban muchos adultos mayores o personas que son arriba de 60 años de 70 años de riesgo entonces consideraban que por ahí no era lo conveniente así que bueno sí, mirá tratamos de sacarnos todas las dudas y preguntamos por todo porque lo que nosotros tenemos que responder es a los socios del club exactamente más allá de que vos le brindes estas actividades que son los mismos chicos que estaban trabajando con estos chicos vos al socio que usaba el gimnasio había un grupo de chicas de volei que iban que eran socias del club y ellas iban uno o dos días a jugar entonces vos tenés que decirle chicas lamentablemente por el momento no nos permiten pero nosotros porque realmente fuimos y preguntamos a quien corresponde informarnos porque esto hoy en día pasamos por lo que es no, no y para tener precaución y no tener casos o sea tener todos los protocolos preparados para lo que realmente tenemos que vivir porque nunca nos pasó entonces bueno vamos aprendiendo sobre la marcha pero tratando de tener la seguridad de que nadie se va a contagiar vos hoy me preguntabas discúlpame yo a lo mejor no te lo dije y también es importante si había una autorización como esto no es obligatorio también nosotros le vamos a cada uno de los profes le va a entregar a sus alumnos una autorización si la autorización vamos ya la tenemos los chicos ya la tienen para que cada uno o sea que el padre sepa a donde va a que hora tiene si que lo autorice directamente que lo autorice porque esto es un caso que no nos acoba y nadie está está exento que pueda pasar o que por otras circunstancias se contagie un chico pero no a lo mejor en el predio o sea no yo creo que al aire libre no va a ser o sea ojalá Dios quiera que esto no llegue que no haya ningún caso en ningún lado o sea por toda la comunidad y por todo el distrito pero bueno tenemos que ser muy cuidadosos y precavidos por lo que estamos empezando a hacer así que bueno hasta ahora esta semana que donde los deportes que empezaron realmente tuvimos o sea todo fue con normalidad tranquilo yo estuve recorriendo la cancha porque bueno en la cancha estaba el tenis después en la cancha de padre estuve con Chavero que Juan Carlos que es el encargado pelota paleta por ahí bueno tengo las cámaras del club entonces por ahí los cargo porque digo portense bien y hagan distanciamiento porque los estoy viendo y realmente si la verdad que la gente yo creo que la gente está con un poco de miedo y todos se cuidan si es precaución tanto con precaución como agazapado esperando que realmente y eso es uno de los motivos de los chiquititos nosotros los profes mismos decían cuando tuvimos la reunión decían no los chiquititos viste cuando llegan te quieren abrazar se abrazan porque no entienden no saben exacto lo que decían no entienden debe ser lo mismo a nivel escuela va a ser lo mismo no es que los dejamos de lado pero queremos que los padres sepan que todavía creo que vamos a esperar un poquito aparte todavía la temperatura no es la ideal para que los chicos estén afuera por eso lo vamos a hacer después de almorzar los horarios son de creo que ahí los chicos pasaron de 1 y media 2 de la tarde 3 de la tarde los más grandes creo que son los que hacen a las 6 de la tarde posiblemente a lo mejor cuando pase el invierno digamos fue un sueño salimos de este sueño de esta pesadilla y volvamos prácticamente a la normalidad si ojalá ojalá que que cambie todo y bueno por el bien de todas las personas así que ojalá que esto sea pasajero y que ojalá que los clubes también se animen y se sumen porque porque hay que pensar que esto es para el bien de la salud física y mental tuviste por ahí contacto con por ahí directivos de otras instituciones que te manifestaron que van a si estoy en contacto con directamente con bueno con uno de los coordinadores de Singlar con el Indio Marzorati que bueno aparte tengo siempre muy buena relación con él y bueno estuvimos charlando y él me mandó el protocolo que habían preparado de Singlar y bueno y también porque él fue uno de los que fue a la reunión de liga de la liga de fútbol y bueno y ahí estuvo un poco sabemos de que ellos por ahí no quieren que se hagan no se hagan prácticas lo que tenemos la información justamente hay un Zoom en este momento que están trabajando en la federación nos decía el presidente de la liga porque consultamos y dice que el tema es que el fútbol AFA que rige a todos los clubes quiere que esté todo el país en situación 4 y no está todo el país en situación 4 entonces ahí está la problemática pero creo que a lo mejor como sería para no hay ventaja deportiva yo escuché eso es lo que nos dijeron y nos informaron el lunes vamos a tener una nota con un alto dirigente de Gallardo si viste que lo hizo en Radio La Red si con López y bueno yo creo que estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que dijo porque porque tiene razón porque no podés no podés tampoco pensar que todo el país tiene que estar parado porque porque hay cuantos casos como el nuestro por ejemplo si situaciones diferentes el AMBA a lo que es Provincia de Buenos Aires y él lo daba muy clarito cuando puso el ejemplo de que un jugador que está en su casa o que está haciendo sale a hacer actividad por ejemplo sale a correr lo está haciendo en un parque donde puede tener un esguince una torcedura y teniendo todos los medios para poder hacer una cancha de fútbol o en un predio porque todos los clubes sabemos los predios que tienen especialmente los clubes de primera división entonces que esto es terrible porque hay que volver después esto no va a ser una pretemporada como la pretemporada que hacían los chicos acá que terminan en diciembre y en enero empieza la pretemporada acá la pretemporada va a ser si si es una pretemporada distinta las lesiones muy posibles el tema de la ansiedad es lo que nos decían los profes de Signorini casualmente el otro día la ansiedad bueno hay muchos factores lo psicológico creo que bueno esto va a ser atípico por lo menos hasta fin de año creo que después de fin de año a lo mejor se puede ir acomodando yo no digo que empiece pero por lo menos que el trabajo tiene que empezar a hacerse porque si no es que el parate este va a ser terrible para el deportista es terrible exacto a mi no me vengan a decir que es lo mismo entrenar en tu casa entrenar en tu negocio que todo no y la motivación lo que decías vos la motivación es que tenés que entrenar entrenar sin tener un lugar que decir que día juego que día entonces es muy difícil es mantenimiento el fútbol el otro día la gente de Zingler por ejemplo comentaba como lo vas a entrenar primero que por ahí son muchos jugadores no remunerados que tienen que venir a entrenar para ver si juegan alguna vez porque no se sabe cuando empieza el torneo y bueno es complicado es mental mucho es mental para mi no empieza si bueno pero no podés parar todo o sea yo te voy a respetar si es que no se puede jugar pero el hecho de que vos no puedas hacer entrenamiento que es mejor si porque le estás dando una distinta variedad a lo psicológico que es muy importante lo psicológico y lo mental no hay lugares como estos que prácticamente creo que son una de las únicas localidades que no ha tenido caso el distrito no ha tenido que eso es lo importante bueno pero hay que que se yo ojalá que a veces viste uno piensa de una manera y no podés cambiar la cabeza de todo el mundo pero bueno nosotros tenemos que tratar de fortalecernos ahora en lo que estamos apuntando y tratar de darle para adelante y bueno y ojalá que que esto tenga su fruto muchas gracias Leti vamos a estar en contacto vamos a estar visitando visitándolos y bueno mucha suerte porque realmente es un trabajo difícil este reacomodamiento en una situación que no esperábamos ninguno no bueno pero es lo que es lo que tenemos que pregonernos y tenemos que ver que que podemos ofrecer así que ojalá salga todo bien y bueno y ojalá no tengamos ningún caso y no tenemos que ver y no tenemos que ver